Tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz Porque todo sigue igual, es tu voz Y es tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz Y es tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz Y es tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz Y es tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz Y es tu voz, mi mente es tu voz, mi mente es tu voz ¡Gracias! ¡Gracias!